Un aplauso para Lona, ya que sí. Con fin de ganar, se van a ser bienvenido. Gracias a ti. Mira, Irene, va como inspirando. Hola, Lona. Bueno, bienvenido. Gracias. Chiringuito, ¿esto es...? ¿Qué te parece? Impresiona, impresiona, ¿eh? ¿Sí? Estamos acostumbrados, impresiona esto. ¿Se ve más grande que en televisión? ¿Se ve más grande así en...? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Tú tranquilo, estás en casa. Vale. ¿Vale? Intentarás. Joder. Bueno, ha merecido la pena esto, aquí sí, Lona. ¿Eh? ¿Todo esto? Sí, de algún modo, bueno, se ha montado, aunque hayase por la sanción, pero yo creo que al final se ha conseguido lo que importaba, ¿no? Lo que realmente importaba, que era que se hablara de los niños que padecen de esta enfermedad, ¿no? Tú has tenido también en tu familia incluso casos, ¿no? De cáncer, ¿no? Sí, por suerte no de niños pequeños, pero bueno, es cierto que por desgracia he tenido varios familiares que, bueno, que fallecieron por esta enfermedad y a día de hoy pues tengo también a un par de tíos que la están padeciendo. Sí. O sea, estás especialmente sensibilizado con el tema también, ¿no? Sí, por esto que te cuento, ¿no? Pero bueno, aparte, es verdad que cuando lo hago, como ya he dicho varias veces, lo hago por la niña que estaba allí y aparte porque, bueno, aproveché que era el Día Mundial contra el cáncer infantil y lo que quise fue tener un bonito gesto. Paula, que estaba en el palco, como se emocionó, ¿eh? Sí. Sí. Qué bonito, como te daba las gracias en Juventus. ¿Tenemos el momento ese, eh? ¿De Paula? ¿Eh? El momento de Paula en Juventus, como te daba las gracias por lo que habías hecho. Que tendrías que ir al Mundial, ¿eh? Que eres muy bueno. ¿Vas a ir al Mundial con Honduras o no? Ojalá. Ojalá que, bueno, que el Mixte decida al final llamarme y, nada, yo lo único que me queda por hacer es trabajar aquí como hasta ahora e intentar marcar más goles. Lo que naces en Málaga, ¿no? Sí. En la barriada de los palos. Del palo. Del palo, del palo, perdón. Sí. Del palo de la banda, ¿no? Sí, del palo de Carlitos. ¿Qué tal, qué tal, qué recuerdas de aquella etapa de tu infancia? Bueno, pues, yo desde pequeño me crié allí y la barriada del palo yo creo que conocía en España porque, bueno, ha sacado varios jugadores. Es una barriada muy futbolera y, lo que te digo, ¿no? Desde pequeño con mi hermano siempre, siempre estábamos con un balón allí debajo de mi casa donde vivimos. ¿Con tu hermano, sí? Con mi hermano. Y, bueno, pues ahí estuve hasta que salí de allí para irme al Lorca. ¿El bueno quién era el bueno? ¿Tu hermano o tú? Mi hermano, mi hermano. ¿Sí? Sí. ¿Mayor que tú o es mayor que tú o menos? Sí, es mayor que yo. O sea que el bueno era él. El bueno era él. Para que yo he tenido un poquito más de suerte. ¿Y cómo se consigue la suerte? Te llega, te llega, te llega. Suerte te llega. Antonio, hablas muy bien de Antonio. ¿Tanto te ha aconsejado Antonio tu hermano tan importante ha sido para ti? Bueno, él, él es mayor que yo, ¿no? Y entonces yo, digamos que, bueno, he aprendido un poco de todo lo malo que le ha pasado a él y de todo lo bueno, ¿no? He ido cogiendo lo bueno y aprendiendo de lo malo. Entonces, sí, me ha llevado siempre por el buen camino. ¿Y tu madre? Igual. Mi madre, pues ya te digo, ¿no? Nosotros venimos de una familia muy humilde y mi madre, pues, siempre me ha inculcado eso, ¿no? Entonces, le estoy muy agradecido, le estaré siempre agradecido. ¿Pasaste hambre? Bueno, tanto como pasar hambre, no. Pero es lo que te digo, somos una familia muy humilde y, bueno, no vivimos con lujo como cualquier otra familia que estuviera bien, ¿no? Esta semana con tanto lío, ¿qué te decía tu madre? Yona, no te me pierdas, Yona. No, no. Tranquilo, tranquilo con todo esto, ¿no? Claro, no, ya sabe cómo soy yo y, nada, me decía que, bueno, es verdad que llevo tres, cuatro días con mucho lío de cámara, de tele, de radio, de periódico, nada, que primero se desalegó un montón cuando hice lo de la camiseta y después... Ahí está, tu madre, ahí está. Sí. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Que hace un mes y pico que he tenido una hija y, bueno, normal que ahora lo más importante en mi vida sea mi hija, ¿no? No, pero después de ella es mi madre. Andrea, ¿se llama tu hija? Sí. ¿Qué tiempo tiene? Tiene un mes y pico, nacido el 4 de enero. ¿Un mes? Sí, pequeñita. ¿Duerme? ¿Llora por la noche o...? Sí. Ahora llora mucho. ¿Llora mucho? Sí. ¿Papá cantante? Yo le tararé, lo tararé un poco. Te lo tararé un poco. ¿Te viste con tus abuelos o estuviste mucho tiempo con tus abuelos? Sí, estuve con mi abuela. ¿Por? Con mi abuela. Porque, bueno, mi madre salió varios años a trabajar, tuvo que ir a trabajar fuera de Málaga, entonces me quedo con mi abuela. Mira Andrea ahí. Dice la foto, tu mujer, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu mujer? Mariano. Qué bonita foto, ¿eh? Sí. Se fue el día de mi cumpleaños. ¿Cuánto cumpliste años tú? El 7 de enero, 25 años. ¿Te cambió la vida desde entonces, un poco? Sí. ¿En qué? Pues que ahora vivo para ella. Es normal, ¿no? Ahora ya vive pensando en su futuro, en darle algo bueno, ¿no? De aquí en adelante. Que ya tienes que, bueno, que pensar más que en ti. Sí, en ella. En que tenga algo el día de mañana. ¿Ahorras? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Hombre. Ahorrador eres. Claro. Pero por lo que te digo. Por ella. Claro. Normal. ¿Te paga bien el Jaén? Dentro de lo que, tal y como está el fútbol hoy en día, sí. ¿Se puede mejorar también un poco? Hombre, se puede mejorar, pero es lo que te digo. No, que el Jaén la verdad lo está haciendo muy bien, porque... Vais bien, ¿eh? Vamos peleando. Buena gente, Jaén. Sí, sí. ¿Has traído aceite de oliva? ¿Has traído aceite? No he traído, no he traído. Podría, podría haber traído. Lo he matado. La verdad es que ha sido tremendo. En Twitter, cuando vimos tu Twitter aquí en el chiringuito, con la gente fuera leche. Mensajes de gente diciendo, oye, que te pagamos la multa, si hace falta. ¿Y cómo, cómo, qué país tenemos, eh? Qué bien. Ya te digo, yo lo he dicho en varias entrevistas, ¿no? Que me sorprendió mucho que después de pasar eso, pues, me llamaran cuatro o cinco personas, diciéndome que si decidían ponerme la sanción al final, pues, que me la pagaban ellos, que corría de su bolsillo. Me gustaría saber si ha habido algún ejemplo de algún jugador, bueno, de algún equipo importante, alguien que de ese nivel haya estado cerca de ti o te haya querido comentar alguna cosa. Si alguien se ha interesado realmente por todo el caso tuyo, sí, a raíz de esto. No, de ese tipo de personas no. ¿El mensaje más te ha sorprendido? ¿Cuál ha sido? Si es que ha habido alguno que detalla. No, no, más que sorprenderme fue, bueno, la Asociación Española contra el Cáncer me hizo una carta, la verdad, fue muy bonita, me gustó, me gustó mucho la carta. Recordaba el momento jugones con Paula, esa niña con cáncer también, que estaba en el palco el día que Yona tuvo ese gesto, ¿no? Esta es la reacción, como Paula le daba las gracias a Yona, en directo. Mostras es tu apoyo a los niños con cáncer, ¿no? En esa lucha contra el cáncer. Pues en el palco estaba una niña que estaba recibiendo un homenaje por el club y también con cáncer. Es Paula Taravera, que se sintió especialmente emocionada, ella y sus padres, por tu gesto. Hola Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenés a Yona, ¿qué le dices? Que quería darle muchísimas gracias porque el hombre mío y mi padre, por el gesto tan bonito que tuvo, que es muy buen jugador, que espero verle en el Mundial y a ver si la federación tiene un poco de consideración y le quita la sanción. Me ha dejado sin palabras, me ha dejado sin palabras. No sabía que iba a entrar y nada, yo lo único que quiero decirle es que siga luchando, que tenga mucha fuerza, mucho ánimo a ella, a sus padres y nada, que se quede solo con el mensaje de apoyo, que olvide todo lo que se está montando alrededor, que al final esto no vale para nada. Y lo que le digo, que el apoyo es tanto mío como de toda la afición, como de toda España que está viendo que por las redes sociales y por todos lados están llegando. Están llegando muchos mensajes ahora también, Irene me dice. Irene, ¿sí? Muchísimos. ¿Sí? Desde Honduras también. ¿Qué dice la gente? A ver, por ejemplo, Alejandro decía, qué grande eres, Yona, gran futbolista con un gran corazón, muchísima suerte en tu trayectoria profesional. Rubén dice, Yona, eres un verdadero crack, gente como tú, hay muy poca, un abrazo campeón. Javi dice, vamos, Yona, que los niños te quieren más que a Mickey Mouse. Nueva ley, Yona, ya, a la Jaén, decía. También Claudio desde Honduras, apoyando a Yona, ojalá que lo llamen a la selección para el Mundial, arriba la H. Álvaro dice, Yona, eres un máquina, ejemplo a seguir, eso sí que es una celebración. Mauro te dice, Yona, emociona escucharte, no cambies nunca. Dicen también, eres muy grande, Yona, temporada espectacular que llevas y además, demostrando lo que vales como persona. Apuntaban que los niños es de lo poco que hay puro en esta vida, rectificaron, pero no debieron ni pensar en sancionar. Muy grande. Y también decían, genial, Yona en el chiringuito, qué gesto tan bonito tuvo, mucha suerte para tu carrera y en tu vida, campeón. También que para que luego digan que los jóvenes no estamos bien abueblados, ahí lo tenéis, un chaval que es un hombre grande, grande. Y Adrián decía, Yona, yo me levanto la camiseta por gente como tú, comprometida con la sociedad y sobre todo con los niños. Enhorabuena. Muchos mensajes. ¿Tuviste en el Zamora el capitán Agustín, tu compañero, también falleció de cáncer? Sí. Estuvimos allí y, bueno, un día, pues, me acuerdo yo que llegó al vestuario y nos dio la noticia y, desde el primer momento, pues, yo creo que vimos que en vez de darle nosotros ánimos... Mira la imagen. Es él, ¿no? Agustín. Sí, sí. Sí. Que en vez de darle ánimos... Nosotros a él, pues, nos lo daba él a nosotros, no era al revés. Él era muy fuerte y, bueno, hasta que al final, pues, esta enfermedad se la acabó llevando. Suele pasar, ¿eh? Los enfermos son más valientes que aquellos que le rodean, ¿eh? Cristina. En el Barça, en el Barça pasaba... ¿Le para que sí estás emocionada, Cris? Sí, porque... Porque todos tenemos alrededor a alguien, ¿no?, que sufre. Y en el caso de, decía, del futbolista Savidal, era el que entraba en el vestuario y veía a sus compañeros llorando y decía, pero no lloréis, que vamos a salir de esta, ¿no? Pero yo me acordaba ahora de Miki Roque, por ejemplo. Sí. Que él no pudo superar el cáncer y recuerdo que un día antes de morir decía, veía a la selección española y decía, si yo no estuviera enfermo estaría ahí con ellos, con la selección. Y al día siguiente murió. Y tanta gente, ¿no?, que se lleva el cáncer y tantos niños, ¿no?, que sufren lo que no tendrían que sufrir. Yo tengo una historia también muy bonita y muy triste a la vez porque acabó mal. A mí me llaman de Las Palmas que un niño, llamaba a un Oacet, le quedan dos meses de vida y que su sueño era venir a ver un partido en Madrid y conocer a Cristiano Ronaldo. Yo me pongo en contacto con Cristiano, con Jorge Méndez, vienen a Madrid, ven el último partido de liga, era un Madrid-Mallorca. Le quedan dos meses de vida nada más. Entonces, Jorge Méndez y Cristiano me dicen que eso no puede ser, que hay que hacer algo, que una familia muy humilde que no podía, bueno, afrontar esa situación. Y ellos, a través de, con la ayuda de Florendino Pérez, también hay que decirlo, se involucraron todos, empezaron a mover hilos y ingresaron en el hospital Montepríncipe para tratarle. Pagaron el tratamiento, Jorge Méndez y Cristiano Ronaldo. No sé si esto está bien que lo diga, pero bueno, me gusta decirlo. Porque creo que está bien que se sepa. Ahora ya que acabó la historia. El niño se llamaba Noacet, vivió nueve meses y por estas fechas hace un año que murió. Y bueno, desde ahí arriba, pues seguro que no se está viendo. Y la gente tiene que aprender que esos niños que tienen cáncer, muchos sufren no solo por la enfermedad, sino por la dureza, por todo lo que supone para la familia, ¿no? Por todo lo que es para la familia, incluso económicamente, aguantar una enfermedad tan dura, ¿no? Y yo escuchaba a la niña, qué emoción escuchar a una cría que sabe que está enferma. Nada, te ánimos a ti. Diciendo que eres un campeón. Es que realmente los críos nos dan lecciones cada día. Hay un caso, ya lo hemos contado muchas veces, porque está al cabo de la actualidad, que es el hijo de un compañero de marca, Mateo se llama, que generó una campaña y una catarata de solidaridad en el mundo del deporte con esa campaña y el jasta de médula para Mateo, ¿no? Y ellos también, por cierto, en cuanto vieron tu gesto, promovieron una campaña, es decir, un euro cada uno y pagamos la multa que te pongan, ¿no? Bueno, pues lo que cuentan estas personas, pero luego tiene que ser la compatibilidad y es para sensibilizar en la donación de médula, ¿no? Es que esos niños pequeños, de cinco meses, de seis meses, de siete meses, de dos años, que te transmiten dentro de su debilidad una alegría tremenda, que ellos son los que están, te dan fuerza a ti, ¿no? Es una cosa extraordinaria, ¿no? Y si ya aprovecho para eso, para promover la sensibilización hacia lo que es la donación de médula, ¿no? Y por cierto, luego las administraciones, por lo menos en la Comunidad de Madrid ponen muchas pedras. Que Paula está metiente, creo, de una donación de médula, ¿no? Paula está en ese proceso. Lo habéis que buscar por el Twitter de Paula, ¿vale? Yo la sigo, digo, es fácil encontrarlo, ¿vale? Y ponemos el Twitter de Paula por si alguien puede también colaborar en esa donación de médula que está esperando. Bueno, como el fútbol ayuda muchas veces, cuando hablamos de los futbolistas que vienen al margen de la ley, hombre, no es tu caso, de los más modestos y tal, pero se ha servido para que durante una semana hablemos del tema, ¿no? Y nos sensibilicemos un poquito más. Yo creo que hasta los 2.000 euros que todos hubiésemos ayudado a que pagases han servido para que nos demos cuenta de que hay gente que lo pasa mal. Y muchos, yo me encuentro mucha gente que dice, oye, mi hijo no sé qué, que está enfermo. Mira, Paula te necesita, Paula te necesita, es la chica del palco, ¿no? Que le daba las gracias a yo en el otro día, ¿vale? Arroba Paula te necesita. Podéis contactar ahí con ella y si podéis ayudar, pues mejor, ¿vale? Pues mejor. Colaboremos un poco todos. Pero digo que te encuentras mucha gente que dice, oye, mira, aquel chiringuito me río por lo menos. Gente que está en hospitales, que lo pasa mal, dice, oye, sacáis unas risas porque está complicado. Desde aquí mucho ánimo a todos aquellos que se estáis pasando mal por alguna enfermedad, ¿vale? Y sobre todo la pelea, ¿no? Lo importante que es el ánimo muchas veces para levantar y para solucionar o subsanar problemas.